Esta parece la nueva Filco Tecno. ¿Qué nueva, mi nueva? Hace 50 años que yo tengo la Filco en casa. No, esta es la Filco Tecno, ¿no ves? Con ese display la temperatura del refrigerador y del freezer se programa en forma exacta. Yo soy fiel, ¿eh? No salgo con programas. Tiene balcón multifunción en la puerta que se acomoda a distintas formas. Esto es nuevo, yo tengo balcón en la pieza. ¡Esta trae rueditas para moverla con facilidad! Bueno, me las llevo, así se las muestro a las vecinas. ¡Esta se debe de haber sacado la lotería! ¡No! La Filco es superior en todo, menos en el precio. Con la nueva Filco Tecno, Filco le ofrece la más completa línea de heladeras y frijas. Filco acompaña tu vida. ¿Viste que Filco se pronuncia como Felices Fiestas? Por algo será, digo yo, ¿eh? Por si no le quedó claro que...